Yo no me atundo, yo también lo sumo El compa en el viro se va a fumar mucho y tiene estumo Y yo sumo, no soy un gordo, bien Soy más gordo, feroz como un zumo Como un zumo, pero yo te escucho La verdad que no me nebro, hablas de zumo Boludo, te escupo, que la gordura la tengo en el cerebro Rappero, ¿qué pasa? Quiero irme en serio y te quemo Tengo un estiro muy bueno, nunca vas a llegar Quédate en el molde, que sueno Quiero ganarme, pego como roca La serio diría, la tengo en la mente Pero te la tapa la boca Hey yo compa, querés ganarme o no se ropa Tampoco que esa ropa Ese es el problema principal y es por eso que esto no te sale Que a mi no me tapa nada la boca, pero tu rap si me tapa tus inseguridades Y fíjate, ¿cómo lo hacemos con un estilo que eso te sale? Pues te quedaste tirado en el pelo todo rotito Te explico cómo se nace Y cómo te lo voy a contar La única inseguridad que tengo es la hora de rapear Por un compañero no querer matar Es yo que quiere contar Yo no quiero sonar bien, soy un bien para el sonar Última Pero yo soy tu compañero, no soy negro, así que mejor no te confundas Que yo soy un claperos que viene sonando, viene rimando y te va a matar Fíjate cómo lo hacemos en el mambo De un modo es pesado que entra en parado y va a pegar Cómo lo rimos, este es el actismo Hoy te termino en este compás Durado a la meta de 3, 2, 1 Y no recorta la centralacha Póngale un poco más de hype Sí, ahora Es yo, más es yo Arrancajala NICO, te da droga NICO, te da droga ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Vos andas entrado? No, traigo. Ah, vos se lo has dado en el hospitalítico, la traga. Jaja, ahora es mío. Es un estilo propio y al que nadie se asemeja. Es una pirata del caribe rap y al que lo maneja. Fíjate, el barco te estanco y te quema. Cuento que es pesado y que te pega corte, nena. Compá, este no es la cota. Quiere decirme que tenés un estilo propio como el mío, no se nota. Y yo, copa, ¿me quieres ganarme? No es así, yo también lo puedo hacer, pero mejor te decís. Pero no sé qué deciden, sí, qué decís. Y cuando rima, ¿quiere hacer mi estilo? Es propio, no, te sale mal, fíjate. Cómo lo hacemos, de un modo pesado que no va a parar. Por eso no tienes freno, como un colectivo te va a chocar. Vete cómo va, que me sale mal. Qué cara uuuh, qué cara dura, qué tal. Y yo, ¿por qué? O sea, vos también te sale mal. Si no te importa, sal. Y, pero no me pongas sensible, que tengo cara dura, pero rima fuerte. Y eso acá se exhibe, fíjate. Cómo se rima, lo que vos decís no me sirve. Por eso quedaste solito, putito. Y yo creo que huye, que el civil te cree más grande, no. Porque el civil este te destruye. O sea, huye. Y tu rima no haces como la mía, huye. Bien, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, réplica corta bigotos. ¿Ves? Eh, acá acá ahora no hay pie. Bien, rama, eh. ¿Todo por tabiote? ¿Todo por 30 dólares? Bien metido. ¿Hace 30 dólares? Sí, bueno, 3 centenas. 3 centenas. Terminó, vale. Y yo. Entrada definitiva. Quieres ganarme pero no es la salida. Soy seca pero no de la salida. Soy el seca que en el rap acá te activa. El rap te lima y te lima y rima gato. Y rima definitiva porque acá define prato. Fíjate. Cómo entro y lo sin pato. De modo que es pesado si las clavo y suena hardcore. Que de ganarme te gano de rato. Que sos plato. Yo soy Guillermo. Nah, no soy tan gato. Cambio el jugador por otro. Eso no es ignato. Estaba lesionado y el hijo de puta lo ignoró. Qué ingrato. Estaba lesionado, ingrato. Te mato pero no mal que te echen. ¿Qué pasa? Putito Benedetto saca la lengua para esperar la leche. Fíjate. Cómo lo tiro con los rechados que arrepete. Se mete como quiere. Raperos te gano. Si sos un pejete. ¿Qué querés ganarme? ¿Qué querés ganarme? Corte que te gano comiendo un alfajor. Yo Benedetto se ríe. Pero el último que se ríe, se río mejor. Última. Yo no entendés. ¿Qué pasa? Te digo que pasa, pana. Habla del alfajor, hay más gente. ¿Qué pasa? Que te filtrate contra la Habana. Fíjate, pana. Me tiro arriba y dispara. Si no para. Pero soy su guachina. A mí se parto en vivo. No se compara. El grupo jurado a la cuenta de 3, 2, 1, 6.